La embarcación china que fue detenida el pasado 13 de agosto por pescar de manera ilegal en la Reserva Marina de Galápagos pasará al uso de la Armada Nacional, gracias a un convenio entre la institución y el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar, entidad responsabilizada de la custodia del barco, mientras dura el proceso judicial. ¿Qué es mejor que la Armada del Ecuador para poder utilizar este barco? Por eso es que el día de hoy estamos firmando un convenio, el cual básicamente pues dice que estará a la disposición de la Armada del Ecuador para poder hacer uso y patrullaje como ellos lo consideren necesario, de acuerdo a los intereses del país, y también pues dando, tratando de cuidar las Islas Galápagos para que hechos como estos no se repitan. Inmobiliaria entregará la nave a la Armada mediante un convenio de oso para que dicha institución la opere y se haga cargo de la conservación y cuidados necesarios, y así evitar que sufra algún deterioro. Este barco va a servir para todo el Ecuador, va a servir de manera que podamos usar como un medio logístico para servir al Ecuador. Cuando las Galápagos lo requieran, el buque estará en Galápagos. Cuando las diferentes provincias lo requieran, el barco estará ahí. Gracias a este convenio, el buque que hasta hace poco almacenaba más de 300 toneladas de tiburones, ahora servirá como transporte de carga entre el archipiélago y el continente, y para operaciones navales de la Armada. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.